Cuyo objetivo dijo que será lograr competitividad y excelencia y justamente vamos a recibir a uno de sus asesores en este tema, al ingeniero agrónomo Jorge Marzaroli. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Acabá de omitir la condición de Maragato, señor. Bueno, ya iba, ya iba. Cada uno que viene de San José se pone así. Oriendo de San José, ¿vivís en San José? Vivo en San José y oriundo del campo de San José. Bien, y podemos hablar que venís de una familia lechera también. Y vengo de una familia de productores lecheros, sí. Un sector que además en estos años y sobre todo en este momento está muy complicado. La cifra es que hay un productor cada 40 y pocos horas, ¿no? Es el que está cerrando. En los mejores años de la lechería, entre el 2006 y el 2014, cuando crecía tasas muy importantes, un productor cada 73 horas también dejaba el campo. Es la lógica de lo que se está dando. El indicador de las horas es un indicador relativo. Eso no quiere decir que no nos tengamos que preocupar mucho por la pérdida de fuentes laborales o de productores. Pero son procesos que hay que comprometernos. ¿Y eso es lo que está pasando en el mundo? Y eso es lo que está pasando en el mundo en general. Pero los motivos son diferentes. Absolutamente. Hoy estamos... A ver, es muy fácil hablarlo de afuera y otra cosa es vivirlo. Para el productor que se tiene que retirar de la actividad, sin duda que es un problema. Pero una encuesta que hacía el INAL en el año 2014, daba que 380 productores tenían más de 65 años y no tenían reemplazo, recambio generacional. O sea, estamos hablando de sectores que tienen un problema de recambio intrínseco, que van a irse independiente de si les va bien o les va mal. Ahí hay un tema que está asociado también a una nueva reestructuración de la sociedad. Cuando yo empecé a asesorar productores en el año 98, 2000, los hijos de los productores y de los empleados de los productores, el futuro que tenían era terminar la escuela, eventualmente alguno ir al liceo y volver a trabajar al campo, ya sea como productor o como empleado. Hoy los hijos de los productores que conozco, muchos de los hijos, van a la universidad. Entonces, y los hijos de los trabajadores del campo también van a la universidad o hacen una carrera técnica. Entonces, la expectativa de cuál va a ser el trabajo del hijo de, independientemente de quién sea, es distinta a la que era antes. Por lo tanto, el tema del recambio generacional hay que pensarlo en términos mucho más globales. Se están yendo productores, está disminuyendo la cantidad de empleados, pero cada vez hay más informáticos y más técnicos en general que están vinculándose al sector agropecuario, porque las tecnologías van cambiando. La tecnología, la innovación, hace que el concepto de producción agropecuaria no es algo que solo le atañe al productor que vive en el campo y que tiene que ordeñar las vacas. El que ofrece servicios, el que investiga, el que genera un entorno de información para el agro, es parte de esa cadena. Entonces, esas cosas van a... ¿Pero hoy es buen negocio tener un tambo? ¿Cómo? ¿Hoy es buen negocio tener un tambo? Hoy hay productores que están cerrando sus carpetas y que tienen información y están teniendo buenos ingresos. Claro, si tú sos productor, sos dueño de la tierra, tenés una escala que te permite y venís en una trayectoria donde durante los últimos 10 años generaste ingresos muy importantes, tenés una forma de ver y una estrategia distinta. Si sos un arrendatario que tenés que pagar 180 dólares por hectárea de arrendamiento y aparte tenés que generar un ingreso para vivir, estás más complicado. Y obviamente que si sos un productor chico y tenés un ingreso bajo y sos arrendatario, estás más complicado. Pero en los gobiernos del Frente Amplio se han desarrollado una cantidad enorme de instrumentos de apoyo, porque una de las cosas que tenemos que lograr es un poco el mensaje que tú planteabas al principio, es aumentar la competitividad. Y cuando hablamos de aumentar la competitividad hay dos formas, o bajar los costos o aumentar la productividad. Ahora, hay sectores, porque ahí me parece que está la gran discusión ahora y capaz que de siempre en el campo, el tema de la competitividad. Entonces siempre desde el reclamo de los productores se basan en dos cosas. Una es el tipo de cambio. Bueno, a ver, tenemos atraso cambiario, no tenemos atraso cambiario, cómo estamos en relación a nuestros competidores en los mercados internacionales. Y lo otro, como señalabas tú, son los costos. Entonces ahora dicen que tenemos un atraso cambiario en relación a nuestros competidores, que es evidente, porque si uno ve la devaluación que hizo Argentina y Brasil es mucho más grande que la que hicimos nosotros en relación al dólar. Y la otra es el tema de los costos y el tema de la energía. Pero si vos tuvieras que estar el primero de marzo, y ahora le podés comunicar a los productores por dónde es el camino para mejorar en definitiva la competitividad. Porque hay sectores que tienen ya una productividad muy buena y sin embargo no están logrando rentabilidad. Por ejemplo, el arrocero, que se habla de las mejores productividades a nivel mundial. Si lo tendrías enfrente, ¿qué le dirías? Bueno, vamos a ir por este lado, vamos a mejorar por este lado. Esto es lo que nos comprometemos. El arrocero que es arrendatario y que tiene que pagar cerca de 300 dólares de renta por año por la hectárea, por la tierra y por el agua, y es chico, está complicado. Ahora, el dueño de campo que es arrocero está ganando 300 dólares de renta por año y por hectárea. Entonces, cuando estamos... Si bien hay un porcentaje importante de productores arroceros que son arrendatarios, y ahí es donde tenemos el problema, y tenemos que repensar las relaciones. Eso... Hay un problema con el precio de la tierra, ¿no? No de la venta, sino del arrendamiento. Exacto. Entonces, y de los costos en general. Y ahí hay dos cosas, un poco para ser preciso con tu pregunta. Hay un tema de costos. Martínez ha planteado una reestructuración de las empresas públicas, ha planteado una serie de medidas para asegurar que los precios que se paga por la energía y por el combustible estén asociados a paramétricas y de ajuste de los costos. O sea, que ahí hay un mensaje claro de racionalidad empresarial y de búsqueda de la eficiencia empresarial para bajar los costos. Pero también hay que decirlo claramente, en el arroz, sí, el combustible pesa más. Pero en los otros rubros, el combustible pesa menos del 10% en la mayoría de los rubros. Entonces, por más que nosotros bajemos el 10%, el 15%, el 20% de los costos del combustible, eso no hace a la esencia de la competitividad de la empresa. Porque la esencia de la competitividad pasa por tener una alta productividad. Uruguay durante mucho tiempo producía con un hándicap con respecto a los países competidores en base a muy bajos costos de la mano de obra, básicamente de sus costos de producción, con producciones muy extensivas. Ya pasó ese Uruguay. Uruguay ha tenido un desarrollo enorme. Uruguay ha tenido un desarrollo humano enorme, un desarrollo económico enorme y un desarrollo productivo que quien leyó esa realidad, quien se ayornó tecnológicamente, adoptó las tecnologías, tiene un nivel de desarrollo y un nivel de competitividad. Hoy hay productores, agrícolas, lecheros y ganaderos que le está yendo bien, que no están perdiendo plata. Hoy, con precio de los commodities bajos, que ganaron durante 15 años también cantidades importantes y que pudieron desarrollarse empresarialmente. Sí tenemos una situación de coyuntura donde algunos rubros no tienen la colocación de los productos a nivel internacional como se quiere, pero hoy no tenemos una emergencia. Hoy tenemos un Banco República saneado que está reperfilando las deudas, especialmente en el caso de la lechería. Se ha abierto un fondo de garantía para aquellos productores que incluso no tenían su garantía propia suficiente, se le garantizara más el préstamo para poder reperfilarlo. O sea, hoy hay condiciones de apoyo. Y se prevé un préstamo para aquellos que quieren innovar justamente. Sí, ahí esa es la otra línea. Y también siguiendo la respuesta. Por un lado, hay que seguir mirando los costos y la baja de los costos. Cuando hablamos del tipo de cambio, no me voy a meter porque hay economistas que saben más que yo, pero el tipo de cambio, ojo, porque el tipo de cambio en un país afecta a distintas personas. No, por supuesto, hay dos caras de la moneda. Y hay muchos productores que tienen sus deudas en dólares, que también le complica. Y es más, los productores que han apostado a la tecnología y que han invertido y que han sacado créditos, y muchas veces esos créditos están en dólares, ojo porque esos mismos productores que son los más innovadores y que por ende son los que han sacado más crédito, también el dólar los afecta. Y si sube esas cuotas van a ser más. Entonces, claro, ¿a quién no afecta el dólar? Aquel que tiene bajos costos en dólares, que tiene el capital de la tierra, que tiene mucho capital y que el tipo de cambio es lo que lo beneficia por la ganancia, pero no lo afecta en el costo ni en la deuda. Por eso reclama mayor precio del dólar. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer las valesiones. Ahora, el tema está en la productividad. Martínez, ha sido muy claro que el proyecto que estamos planteando es un proyecto que apuesta a la excelencia, a mejorar la productividad. Y para eso hay una cosa que es central en este país y que tiene que ver con la mejora de las capacidades. Uruguay tiene variabilidad tecnológica suficiente ya como para demostrar que se puede adoptar y que las tecnologías de punta se han adoptado y han logrado márgenes y, como decía, hay productores que están. El problema es que tenemos una brecha enorme entre los productores que producen menos y que producen más. Solo un ejemplo. En lechería, entre el 25% de los productores que producen más y el 25% de los productores que producen menos, hay un 9% de diferencia de costo unitario de producción debido a la tecnología. Pero eso significa un 45% de diferencia de ingreso de capital. Es decir, la variabilidad de ingreso de capital que tiene un productor en función de la tecnología que adopta, hace que el negocio sea posible o no posible. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en mejorar las capacidades y por eso es que estamos hablando transversalmente de que Uruguay tiene que mejorar sus capacidades. Para eso hay un gran plan de capacitación, mejorar la educación, mejorar la investigación y hay que mejorar la adopción de las tecnologías. Ese es un punto central y el otro punto central es el tema del financiamiento. En eso estamos insistiendo y lo tenemos en las propuestas. Hay un fondo importante de desarrollo que va a apuntalar un sistema, un entorno de financiamiento que no... Históricamente el agro se financió con deudas. En el Banco República en base a garantías, la tierra y las vacas. Entonces un emprendedor joven que no tiene tierras y que no tiene vacas no tiene posibilidad de sacar un crédito. Y lo que estamos planteando es que para esos emprendedores jóvenes van a haber fondos de garantía complementarios y van a haber un entorno de financiamiento que permita adoptar las tecnologías y mejorar su productividad. Bien. ¿Qué importancia le das al programa del Frente Amplio en sus líneas estratégicas para el tema de la agroindustria? Y bueno, el Frente ha puesto foco cuando uno mira especialmente en el eje de transformación productiva, para no solo hablar de agro, sino hablar más en términos generales. Si uno mira los ejes por los que transita la propuesta del Frente, tiene que ver con economía circular, tiene que ver con alimentos, tiene que ver con tecnología de la madera, tiene que ver con la convergencia que se empieza a producir entre la producción agropecuaria, la innovación y las tecnologías de la informática, las tecnologías de la comunicación. Es decir, vamos en una convergencia mucho más tecnológica y productiva con un tema que no salió, pero que me parece importante, con un tema vinculado al ambiente, que es central también, y que requiere mucha innovación. Eso es verdad. Te preguntaba, porque en el punto 2 del programa del Frente Amplio de líneas estratégicas, se hace mención a una reivindicación que la izquierda siempre hizo, de sus orígenes, pero que contradictoriamente en los gobiernos del Frente Amplio pasó lo opuesto, hubo una mayor concentración y una mayor extranjerización de la tierra. Entonces ahí en el segundo punto de los lineamientos estratégicos proponen avanzar desde el punto de vista de la transformación productiva para intentar cambiar esta situación de mucha concentración, de extranjerización. Y hay una sugerencia como de mirar los niveles de productividad de aquellos que tienen mucha tierra o que son extranjeros. Para ti es un tema importante este, el de la concentración, el de la extranjerización de la tierra, hay que ir a ver cómo está esa situación para... ¿Es el tema del agro ahora? El tema del agro... A ver, Uruguay ha tenido siempre una tradición de libertad y una tradición que respeta la propiedad privada y el tema no está planteado en esos términos. Lo que hizo sí Uruguay es comprar 120.000 hectáreas en el Instituto de Colonización y hacer una inversión muy fuerte para dar oportunidades a aquellos productores. En generar formas de financiamiento, y es lo que estamos trabajando ahora, para que los productores todos puedan desarrollarse. Ahora, no podemos directamente intervenir sobre algunos mercados. Hay que mirarlo, hay que estar atentos. Hay algunas propuestas hoy de la oposición de tratar de empezar a revertir esa situación. Nosotros lo que planteamos es que hay que hacer una fuerte apuesta a través del Instituto de Colonización, a través de fideicomisos para la compra de tierra, de acercar a aquellos productores y a aquellos jóvenes emprendedores que quieran y que estén dispuestos a trabajar en el campo, las condiciones para ellos. No es un tema de preocupación para ti, el hecho de que... El tema central es mejorar las posibilidades y las oportunidades de los que tenemos. Sin duda que hay que tener, que siempre hay que estar atentos a esa mirada y a esos procesos que se pueden dar. Y el tema de la diversificación, por ejemplo, Uruguay o productores uruguayos tienen una apuesta muy fuerte en función de lo que era el mercado internacional con el tema de la soja, por ejemplo, cosa que se ha criticado mucho. ¿Cómo incide el tema de los vaivenes de los mercados internacionales a la hora de tomar decisiones? Por ejemplo, estoy pensando también en el reclamo que va a haber ahora, la demanda, mejor dicho, en función de la forestación, al tener una planta de procesamiento de celulosa. Entonces, a veces las coyunturas terminan marcando la matriz productiva. Sin duda. Ahí hay cosas que tienen que ver en esto de la transformación productiva que estamos planteando y vale la pena el ejemplo este de la celulosa. Uno asocia en Uruguay forestación a celulosa. El gobierno de Canadá está muy interesado en cooperar para desarrollar una línea de producción de ingeniería de la madera, de ingeniería mecánica de la madera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, producción de muebles, empezar a trabajar el tema de la producción de casas en base a madera, que es algo que uno no se lo imagina porque culturalmente no lo tenemos incorporado. Eso acá, haciendo inversión acá. Haciendo inversión acá. Entonces, y ya hay empresas en Uruguay que están empezando a trabajar estos temas. Entonces, esto de la matriz, de lo que los recursos naturales nos permiten producir a Uruguay. Bueno, están nosotros cómo invertimos estratégicamente para que la madera no se vaya toda en celulosa y ahí hay una fuerte apuesta a la ingeniería en madera, en la ingeniería mecánica de la madera y es uno de los ejes estratégicos. Tenemos muchas oportunidades para desarrollar y eso genera mucho más mano de obra porque genera relaciones. Trabajar la madera en clave de mecánica genera 5 o 6 veces más mano de obra que la celulosa. Claro, tiene que ser negocio para lo que son los dueños de los troncos, que son los mismos que tienen las plantas de celulosa y que hoy no tienen mejor negocio que hacerlo celulosa y mandarlo para otro lado. No todos los dueños de los troncos son de las empresas. Hay un porcentaje que no. Por supuesto, pero esto es un tema de competitividad, es un tema de negocio y es un tema de generar los ambientes. Ahora, lo que sí está claro que en el mundo no es solo la madera, no solo te da origen a la celulosa y que acá tenemos oportunidad. El tema es explotarlas y la función del gobierno es avanzar en la innovación, es poner más investigación. El hecho de que se instale la UTEC en muchos puntos del país y que la universidad se descentralice, que se empiece a trabajar en la robótica y en una serie de sectores, justamente habla de preparar a nuestros investigadores, a nuestros profesionales, para que estén mucho más cerca de los productores adoptando nuevas tecnologías. Y eso pasa en la forestación, eso pasa en la agricultura en general, nosotros tenemos que avanzar hacia más agregado de valor en las cadenas. Te pregunto sobre... Medioambiente, perdón, Juancho, porque me quedé con la parte que hablaste del medioambiente y la preocupación por el uso de agrotóxicos. ¿Cuál es la propuesta? La Coca-Cola no es un tóxico también. Cuando hablamos de tóxicos... Sí, pero el uso indiscriminado de fertilizantes ha provocado el aumento de fósforo en los caudales. Obviamente no pasa solo en Uruguay, pasa en toda la cuenca hidrográfica del sur, pero es verdad que han provocado las cianobacterias. Es decir, hoy en día las cianobacterias vienen de que se usa demasiado fertilizante. El agrotóxico tendrá su problema, pero el uso de los fertilizantes... Sí, ahí hay dos temas que me parecen bien interesantes. Primero que la cuenca del Plata, la cuenca de Santa Lucía, es el 2% de la cuenca del Plata, o sea, es... Pero sí es cierto que es un tema. Hay un estudio que se presentó, Federico Montes presentó ahora en la exposición rural, en los últimos 4 años aumentó, bajó un 15% la superficie agrícola en secano y bajó un 30% el consumo de agroquímicos. Eso, y en insecticidas bajó más todavía. Eso está hablando de que hay una fuerte apuesta a la disminución y al empezar a usar control biológico, y la semana pasada se presentaba en hortifruticultura también experiencias. Ese es un camino que requiere innovación, que requiere investigación y que requiere más normativa, y es central, y para nosotros es central el tema del cuidado ambiental, que pasa por la gestión de los agroquímicos, que pasa por la gestión de los fertilizantes. Hemos hecho una fuerte apuesta en la cuenca lechera a sustituir el fertilizante químico, el nitrógeno y el fósforo que entran, por la circularización de la excreta de la vaca que tiene fósforo y nitrógeno como fertilizante. Eso tiene que ver un poco con uno de los ejes que mencionaba hace unos minutos, que es la economía circular. Es la circularidad de los nutrientes y disminuir la cantidad de químicos agregados al predio. Ahora, otra cosa que me parece importante plantear. Uruguay ha transitado por una economía basada en recursos agrícolas y desde el año 2006-2007 ha puesto mucho foco en cuidar. La expansión de las hojas estuvo asociada al monocultivo, estuvo asociada a la degradación de los suelos, y ahí aparece la ley de suelos para justamente limitar la erosión. Es decir, el Ministerio de Agricultura ha tenido, para controlar la erosión de los suelos, ahora está trabajando fuerte en el tema de los agroquímicos, estamos trabajando fuerte en la calidad del agua. Y esos son ejes centrales. Y aquí viene otra cuestión, que es, por un lado, la coexistencia de modelos de producción. Se acaba de aprobar una ley para la producción de la agroecología, ese es uno de los desafíos. Vamos a generar una acción para que un sector de los productores que tienen interés y oportunidades de desarrollar producción agroecológica, la puedan certificar, la puedan promover, incluso se puedan generar encadenamientos para llegar al consumidor. Pero hay otro sector, y acá hay coexistencia de modelos de producción, que tiene que bajar sus niveles de presión sobre el recurso natural. Entonces, esas son dos líneas centrales que a su vez se asocian con la posibilidad de Uruguay insertarse en el mundo. La grifa Uruguay natural en el mundo va a ser una grifa cada vez más cargada de Uruguay bajo en huella de carbono y bajo en huella ambiental. Y ese tema que tú estás planteando es uno de los objetos. Es un objeto, sí. Es interesante porque en Europa también está pasando que se está recomendando a comprar en Europa porque todas las cadenas de frío, todo lo que implica trasladar de un mercado tan lejano a otro, es contaminación en definitiva. Entonces, están apostando a producir ahí y consumir ahí. Exacto. Esa es otra de las líneas, de la producción al plato, del campo al plato como se plantea. Ahí me respondiste, porque en realidad con lo otro, vos lo otro, si es tóxico o no, podés elegir tomarlo o no tomarlo. Tú, 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 ejemplo. Lo que nosotros tenemos que buscar es la sustitución. Nosotros tenemos que ir en una transición hacia una producción cada vez más orgánica. Eso sí lo tenemos claro. Sin dejar de ser competitivos. Es decir, nosotros tenemos que buscar las tecnologías que nos permitan sustituir determinados químicos o principios activos que son más complicados por otros principios activos que son menos complicados. O, por alternativas, como digo, en vez de usar un fertilizante químico, reutilizar el abono que se produce por las mismas vacas en un tambo y no contaminar el agua. Marzarole Cortita, sí o no, me voy casi a séptimo día. ¿Estás de acuerdo con la idea del Partido Nacional que está en su programa de eliminar la obligación que las acciones, que las S.A. agropecuarias sean nominativas? ¿Eso es para un 2% de los productores muy grande? ¿En principio no? No, en principio no. Hasta acá les cuesta decir sí o no nada más. La dinámica de sí o no la tenemos que repasar. Ahí lo que se dice es que por la vía de excepción ya hay muchas sociedades anónimas que les ha permitido esto, y muchas son transnacionales, que por ejemplo Forestal Oriental S.A., y que sería como asimétrico para los otros. Hay unos que pueden por la vía de excepción y otros que no. No. No, bien. Jorge Marzaroli, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.